Esto no es nuevo, hace más de una década y media que lo sabemos, que ahora apenas el Estado puede empezar a hablar de ello, porque definitivamente es algo que al Estado le lastima, no sé, le lastima o no quiere o omite la existencia de estas redes, apenas ahora lo está haciendo, pero siempre ha existido. Ahora con las redes sociales y desafortunadamente la maldad se va multiplicando, el actuar de los asesinos, de los criminales, se ha perfeccionado para beneficio de ellos, pues ya ahora está más visible, pero siempre ha estado ahí esas redes, estas redes de pornografía, trata de personas, y si el Estado definitivamente no tiene las políticas públicas debidas como para trabajar, para atender y erradicar, atender, sancionar y erradicar este problema, no lo tiene, el Estado todavía no está preparado para actuar de esta manera. Gracias.